Vámonos wey, andamos chingándoles a las pinches 5 de la mañana wey, ya vámonos wey, vámonos al cerro, a las montañas wey, ya vámonos wey, ya quiero pintear la verga, ya, pinche huevón, ok wey vámonos, este wey lo va a matar, hermanando así, a la la verga wey, a la la verga, este wey anda bien pedo, ay wey vámonos a una cerveza de esto ahora wey, no mames wey, no hay leyenda wey, la guerrona anda en estos cerros wey, no manches wey, no es cierto wey, como que no es cierto wey, yo la vi, bueno pues ya llegamos al bosque wey, ahhh, que tal wey, a ver a ver, vamos a poner el don, el don, para ahí, ay wey, a la verga, salte del caro, que, ahorita, como, fuera del caro wey, ok ok ok, manos de arriba, a la pared, a la pared, a la pared, ok wey, ok, 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 no los mates wey, no los mates, tus manos, tus manos aquí wey, a la pared wey, a la pared, todos, punta a la pared wey, punta a la pared wey, punta a la pared wey, ya wey, voy a llevar tu pinche caro, esta bonito en la troca, pero vete de aquí pendejo, ay wey, corre wey, corre wey, corre wey, ah wey, ya les robaron la troca, wey, y tu arma, donde esta? no, de en la casa wey, eso no va a ver, oh manches, y tu wey, pichecares te gando bien pedo wey, aquí le llegamos al río y le llevamos a la calle, ahi vamos a llegar, ah ya agarra es el, a ver esta bien, llama algo, llama un taxi o algo wey, oye que es eso? hey, hey quien es ese personaje? ayyyy mis hijos, ayyyy donde estan mis hijos? no la toques wey, wey, es una fantasma, esa vallorona wey, donde estan mis hijos? AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH